Hola, retomamos la conversación que tuve la tarde de ayer en Acapulco, Guerrero, con el Chanoco. Sí. Con el señor, el consentido de Dios, Andrés García. Ahí recordamos su exitosa mancuerra con Lucía Méndez y habló sin censura de Palazuelos. ¡Wow! Andrés, yo vengo a saludarte, a verte, a sentirte, a saberte bien, García. De todas tus chambas, se va a quemar, va a haber un incendio. Es hipotético, hipotético. Y tienes que rescatar una telenovela, tienes que rescatar una película, tienes que rescatar un trabajo. ¿Con cuál te quedas de tus exitosas telenovelas? Hay dos, yo creo. Una sería El privilegio de amar y la otra Tuvo nadie. ¿Qué, Lucía Méndez? Lucía Méndez, una novela extraordinaria. Extraordinaria. Yo creo que la han repetido con otro nombre o con el mismo nombre, pero no lograron darle esa combinación que tenía. Estaba buenísima, ¿no? Estaba, eras tú, Lucía Méndez y Pineda. Exactamente. ¿Dónde anda Pineda, por cierto? Fíjate que andaba malo, se le rompió la cadera y demás. Ah, la fregadón, mi querido Salvador. Pobrecito, mi querido Salvador. Te mando un abrazo. Y aparte que la anda no lo está apoyando. No lo está apoyando. Yo creo que la anda creo que está quebrada. Parece que sí. Eso me dijeron por ahí, ¿ves? Pero, pues, que le busquen, ¿cómo? ¿Sabes qué te puede contar todo el chisme? Nuestro amigo mutuo, este, Humberto Elizondo. Le voy a preguntar, le voy a preguntar. No, pues, querido Salvador, ojalá que te compongas rápido. Échale, échale ganas, échale ganas. Bueno, amigo, y del cine, ¿con cuál te quedas, García? ¿De tus películas? Bueno, El privilegio de Amar es una novela de mis películas, Pedro Navaja. Por la esquina del viejo barrio, no vi pasar. Con el tumbao que tiene los ojos al caminar. Bueno, Andrés Palazuelos, no se ha presentado. ¿Quién es? ¿Quién es Palazuelos? Uno queda tu amigo, que es mi amigo. Yo no quiero vivir al Palazuelos. Y tú también lo quieres o lo querías. Y mira cómo pagó. Mira, a mí no me gusta hablar mal de nadie si no está presente para decirse lo sujeta. Como hace él. Él llamó, llamó a Margarita, llamó al hijo de Margarita para decirle qué me iba a hacer, qué me iba a deshacer y qué me iba a destruir. No se lo dijo a los medios, no me lo dijo a mí. Sí, amenazando a la familia. Eso es no tener. Y eso sí, Palazuelos, no tienes. Y cuando quieras, ya te lo dije una vez y tú te rajaste. Nos partimos en la plaza del Carmener y saliste con la mariconería de decirle a los periodistas, si no estamos en la época de los duelos del oeste, pues yo la puedo revivir. Y o te defiendes o te meto. Llevas a los... Así. Así va. Oye, Andrés, a ver. Yo tengo una duda. ¿Dónde está esa plaza del Carmener? Ni la conozco. ¿Por dónde queda? Y que cuando quiera. Porque eso es de cobardes amenazar a la familia. Dilo en público, dímelo de frente. Y vamos a ver cómo nos toca. ¡Ya! Es más, como le dije, el 15 de septiembre ahí voy a estar esperándote. Y voy a estar. Ojalá cambies de opinión y vayas. No salgas con que... Ya no estamos en la época del oeste. Ya no estamos en la época del Carmener. Mañana tenemos más de esta conversación con Andrés García. Yo hice todo lo posible por alivianarlo. Le dije, pues, ¿es que era tu amigo? ¿O es tu amigo o era tu amigo? Y le dije, pues, ¿qué amistades? Claro. Está inamorable. Y estaba ahí Margarita. Sí. Y ella sostiene lo que ella nos dijo. Porque ella, ella es una mujer... La conoces, Gustavo. Es una mujer de una pieza, Margarita. Yes. Oye, Gus, y también cuando le haces la pregunta del proyecto que él rescataría, qué curioso que un proyecto que no era para él terminó marcado, ¿no? Porque el tú o nadie realmente... Era el Puma. Que sí comenzó a grabar y en el capítulo 11 abandona las grabaciones y es cuando deciden a Andrés García una novela que paralizó a la Ciudad de México y que incluso hay videos en YouTube... A México completo. Y hay videos en YouTube de cuando estaban haciendo el final promocionando cómo Lucía Méndez está cantando y mientras le interpreta una canción a Andrés García, Andrés García coquetón, algo le dice al oído a Lucía Méndez, que la otra se sonroja y sigue cantando, pero está bueno. No, y cómo también se polarizaba la opinión, porque recordará, si a usted le tocó que uno decía, no, quédate con el personaje que hacía Andrés García, no, quédate con el personaje del bronco que hacía el señor Pineda, Salvador Pineda. Ahora, están por hacer el remake de Tu o Nadie, lo hicieron en su momento cuando fue a Acapulco, Cuerpo y Alma, con Patti Manterola y Saúl Isazo, y ahora la protagonista sería Bárbara del Regil y hay varias opciones de protagonista hombre. Me parece, Bárbara me parece una... a mí, cada quien tiene su opinión, a mí me cae bien Bárbara del Regil y me parece una chava con una fisonomía impactante. Sí, yo quiero verla, a ver cómo le va, como actriz ahí, en esa novela. Tú sabes... Ha hecho cosas muy buenas. Tú sabes que a mí me cuesta mucho trabajo dar una opinión al respecto, porque no veo tele de novelas. Por ejemplo, yo que sí vi Tu o Nadie, yo que sí vi a Cuerpo y Alma. Eso sí te tocó. En aquel entonces no había de otra, chaparrita. Tenías que verla, pues mira, va a estar muy padre. Una tele en la casa, sabía que verla. Ahora, se habla de posibles protagonistas, bueno, yéndonos al punto de que el mismo Andrés García dice que han sacado remakes. Bueno, se habla de Horacio Pancheri, Matías Novoa y Daniel Evitar. A ver qué sucede. Pero como los originales, híjole, tienen la vara bien alta. Muy alta. Oye, es que Pineda, y está ahí en el minuto que cambió mi destino, la entrevista dice que llegaron, dice el Puma. Entonces dice, bueno, y el... ¿Qué? Pues sí, que se fue, agarró y se fue. Y el Puma, en la entrevista del minuto que cambió mi destino, que se le dice en Miami, me cuenta la otra parte, cuando él se fue y que le habló el Puma y le dijo, no te la vas a acabar, hijo de la no sé qué, porque a mí nadie me deja plantado. El dueño de Televisa. Y que lo vete, el dueño de Televisa, a mí lo es Cárraga, y lo vetaron de Televisa a 10 años. Y esa novela tan polémica, también en esa polémica, en esa novela es cuando dicen que surge la rivalidad entre Lucía Méndez y Verónica Castro, ¿no? No lo sé. Es lo que tanto se especulaba, que supuestamente, porque ahí ya Verónica, esa Lucía le comenzó a dar competencia a Verónica... Ah, bueno, pero no, ahí no participó Verónica. No, 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 ahí se corona Lucía Méndez. Ahí se corona Lucía Méndez, como también reina de las novelas, lo cual tenía hasta ese momento Verónica Castro. Y es cuando comienza a lograr ese seguro... Ay, me habló Lucía Méndez hace ratito... Oye, te mando un beso, Lucía, que mañana se va a entrar a un check-up, a un chequeo. Mucha suerte, Lucía, que sí, dice que está programado. Que todo esté bien Méndez, te mandamos un besito y échale un grito también a García, que estoy seguro que todas las muestras de cariño de la gente que lo queremos les sirven ahora. Exactamente.